Hola, hola, queridos hermanos y hermanas, familia, comunidad de este canal del Toque de Clarín con su servidor, el hermano Agustín Medellín. En esta ocasión pues traigo el desarrollo, análisis de una lección más apoyándonos con un esquema. La lección que vamos a ver comprende las secciones 121 a 123 bajo el título Oh Dios, en dónde estás? Y antes de empezar y a manejarlo como apertura, desarrollo y cierre, voy cambiando los esquemas y voy tratando de mejorar y de pensar cómo les presento la información a ustedes. Antes de iniciar quiero darles un consejo y algo que esto está pensado para ustedes como maestros que puedan hacer un análisis de cómo va su clase, de cómo pueden mejorarla sin el afán de hacer ninguna crítica o ningún juicio contra ustedes. Solamente compartirles un poquito lo que yo he visto y lo que a mí mismo me ha pasado y que creo que he ido mejorando y que ustedes lo puedan tomar en cuenta porque podría o no aplicar a las situaciones que ustedes estén viviendo con su clase. Un consejo que yo les quiero pasar hermanos es, antes de que ustedes inician su clase y empiecen a dar, bueno tal vez si lo pueden hacer después de la bienvenida obviamente, que tengan todo su material listo, que tengan sus libros, que tengan sus marcadores, que tengan el pizarrón, si van a utilizar algunas láminas, si van a utilizar algún apoyo visual, que ya tengan todo por ahí en la mano y también muy importante, dónde están ubicados ustedes y dónde están los miembros de su clase. En algunas ocasiones lo que sucede es que al terminar la reunión sacramental, algunos grupos se van a sus respectivas clases, tal vez los casos se van a un salón, los niños de la primaria se van a otro salón, los hombres y mujeres jóvenes se van a otro salón y tal vez en la escuela dominical, en la clase de adultos, a veces podríamos o pueden en algunos barrios la continúan en el mismo salón sacramental. ¿Y qué es lo que pasa? El salón sacramental obviamente es muy amplio, es el salón más grande porque ahí es donde todos estamos juntos y al ir llegando las familias, obviamente algunas familias llegan y se sientan ya hasta mero atrás porque tienen niños que son inquietos y hacen ruido o porque ya se llenó el salón y a ellos les tocó estar hasta el final. Entonces empieza la escuela dominical y si nosotros no tenemos el cuidado de acomodar a esa familia que quedó a 20 metros del frente del salón, la clase va a empezar así, con una distancia demasiado grande y va a ser muy difícil que una persona que esté lejos ponga tanta atención como si la tenemos lo más cerca posible. Obviamente en estos tiempos de pandemia, pues cuidando la sana distancia podría no ser tan necesario que estén sentados tan lejos. Es más fácil que nos pongan atención si están más cerca y también, por ejemplo, podríamos sentirnos que la clase sería mejor a través del micrófono y el maestro estará en el púlpito si es que esto sucede y me ha tocado ver lo que así ha sucedido. Pero hay algunas ventajas del púlpito del micrófono y también hay algunas desventajas dependiendo del formato de enseñanza. Para este tipo yo recomiendo que si la clase no le exige, si nuestra voz es suficiente, hagámoslo sin micrófono. El micrófono muchas veces da un eco y un zumbido que mentalmente invita a la somnolencia y a no prestar atención. Entonces aprovechemos que las cosas, las ventajas de una clase que puede ser interactiva, nosotros podemos estar hablando, nosotros nos podemos estar moviendo o pararnos en un lugar o acercarnos a alguien que pueda tener más movimiento, más suelta o más flexible en este sentido. Entonces yo lo que he hecho es, veo que hay un espacio, veo que alguien puede cambiarse de asiento y con eso acercarse 5, 10, 15 metros. Entonces yo invito familia o hermanos tal y tal, podrían ayudarme por favor y sentarse un poquito más cerca para no tener que levantar tanto yo mi voz o para poderles yo escuchar más de cerca porque yo creo que ustedes podrían tener alguna opinión o comentario que enriquezca esta clase. ¿Nos podrían ayudar con eso y acercarse más? En el caso cuando son las clases con los hombres jóvenes, a veces lo que he hecho para cuidar el acomodo y empezar a crear en la mente para que el espíritu pueda morar. A veces si yo ya los conozco, yo ya sé quiénes son los dos jóvenes muy amigos que son muy inquietos y que están platicando y poniendo atención y pues hay que buscar una manera muy amigable y decirle este, ¿podrías ayudarme tú que traes escrituras o podrías sentarte acá al lado de él para que le vayas guiando o alguna razón o algunas palabras para no decirle? A ver tú joven, cámbate para acá porque sé que vas a hacer mucho desorden con él, te vas a distraer, me vas a distraer a toda la clase y por tu culpa se va a perder el espíritu en lo que yo quiero traer aquí. Obviamente no podemos decir eso, suena muy agresivo. Busquemos una manera con mucho amor y muy amigable de acomodar, preparar, de preparar los espacios, la ubicación de los miembros de nuestra clase para ahora sí empezarlo a desarrollar. Este es un consejo que les comparto y que he visto que nos puede llegar a suceder si no lo cuidamos. Desde ahí ya empezamos a facilitar o no la compañía del Espíritu Santo en nuestra clase. Debemos de procurar que haya siempre una buena enseñanza. Apertura. Deben ustedes de pensar, como siempre se los he dicho, con qué puedo abrir para jalar la atención con los miembros de la clase y también empezar a marcar el tono que vamos a desarrollar en esa clase. Yo con lo que quisiera empezar, esto es una clase y con algunas pausas o inserciones con consejos o con cómo llevarlo. Obviamente en una clase ustedes no tienen por qué poner apertura, desarrollo, cierre y tampoco es necesario que pongan tanto texto, pero yo lo estoy haciendo aquí por el objetivo de compartir una clase y ser explícitos con ustedes también. Hermanos, ¿sabían ustedes que hay diferencias entre tristeza y depresión? La tristeza es un estado de ánimo normal, pasajero, que todos podemos sentir y que es sano sentirlo también. Pero cuando la tristeza es constante, eso ya se transforma en depresión. La depresión sí es una enfermedad mental. La depresión es la tristeza constante, desánimo constante, falta de energía, de ganas de hacer las cosas y en algunas ocasiones no se podría encontrar una causa aparente. Lo podríamos a veces sentir, lo podría sentir alguien cerca de nosotros, así como no tengo ganas de hacer esto. Ok, un día pueda ser normal porque te desvelaste o porque traes sueño o porque no te sientes bien o porque hubo una noticia que no te gustó, pero cuando esto es constante, debemos de tener cuidado porque podría haber una depresión. Entre el 8 y el 15% de la población a nivel mundial padecen depresión. Estas cifras es más, poco más, poco menos de uno de cada 10 personas tienen esta enfermedad y la ciencia y la iglesia recomiendan que esta enfermedad o trastorno mental puedan atenderse con un profesional de la salud, el cual es un psicólogo. Hermanos, les platico yo todo esto porque esta sección 121, también la 122 y 123 podrían venir muy compaginadas con alguien que se siente triste, con alguien que tiene depresión, con alguien que ha sufrido de una mala noticia, de una pérdida, algo en relación con. Ok, en la pasada conferencia general de la iglesia hay un discurso muy bonito donde se nos habla acerca de esto y tengo unos vídeos cortos en este canal con algunos extractos de este vídeo que habla acerca de la depresión y les invito a que los puedan pasar y revisar y espero pronto hacer un vídeo compartiendo este vídeo de esta autoridad general y pausándolo para darles unos análisis, sentimientos o comentarios acerca de mis impresiones hacia este excelente discurso de los muchos discursos muy padres que disfrutamos en la anterior conferencia general. Después de dar la apertura, que es con lo que nosotros vamos a jalar el interés, podemos, se puede venir a nuestra mente, podemos sacar algo de internet, de Wikipedia o de algún dato que pueda llamar la atención. Por ejemplo, hermanos, si estamos 20 en la clase estadísticamente, pues es posible que dos de los 20 que estamos aquí estemos sufriendo depresión y a veces podría esconderse o no ser muy notorio porque no todos lo manifiestan de la misma manera. Tal vez nosotros como miembro de la iglesia tengamos la estadística más baja, tal vez no, tal vez más alto. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia no porque seamos mejores ni seamos perfectos ni nunca soframos nada sino porque necesitamos ayuda. Muchas personas en una tristeza o en alguna aflicción o tribulación son los que están más abiertos a acercarse a la iglesia y a recibir el evangelio. Entonces no es nada, no es nada raro pensar que en la iglesia tal vez este porcentaje sea mayor. José Smith en los versículos 1 y 2 de la sección 121 él escribe Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ayudarnos? ¿Hasta cuándo tu ojo volteará a ver todo lo que tu pueblo está sufriendo? Esto, las secciones de la 121 a la 123 son cartas que el presidente Smith escribió cuando estaba en la cárcel. ¿Cuál era la tristeza? ¿Qué es lo que estaba pasando con el presidente Smith en aquel momento? Y ahí entonces entramos en el contexto. El presidente Smith junto con otros miembros más de la iglesia, con otros líderes estuvieron cinco meses en una cárcel en el estado de Missouri, en Liberty y hermanos, no era una cárcel, no había instalaciones para una cárcel humanamente digna era un calabozo, prácticamente no entraba luz, no habían camas, no había un lugar, un baño para que hicieran sus necesidades. Hacían en una cubeta y un guardia levantaba y se llevaba la cubeta, la comida, muchas veces bueno, las camas juntaban paja que había allí, la montonaban y la ponían sobre las piedras o sobre tablas donde pudieran. Eran condiciones bastante difíciles, bastante lamentables, deplorables. Todo esto viene en medio de una persecución donde hubieron balazos, hubo muerte, hubo hubieron perversidades, atrocidades que no me animo yo ni siquiera a platicarles y estoy aprendiendo mucho aquí porque nunca me había adentrado tanto en la historia, el contexto y lo que pasó en los tiempos en que la iglesia inició fueron bastantes cosas sumamente difíciles, sumamente difíciles, que si nos vamos a leer por allí en otra literatura, en el libro de santos, en manuales, buscando historia de la iglesia, podemos encontrar el tamaño de esas cosas que les hicieron que solo una mente muy enferma, totalmente bajo el dominio de Satanás pudiera siquiera pensar o ocurrírsele hacer esas cosas a adultos, a niños o incluso a cadáveres. Esa era la situación que el presidente Smith estaba viviendo con sus hermanos, con su pueblo hacia él mismo. Cuando los santos necesitaban a su líder, su líder ni siquiera se podía comunicar con ellos. Estando ahí en la cárcel, el primer mes prácticamente no tuvo ningún tipo de comunicación. Fue muy difícil para él y para Emma, que tenía niños muy pequeñitos. Apenas se me puede imaginar el sentimiento de desesperación. Y es normal entender que el presidente Smith era una persona si bien especial, también en muchos sentidos como nosotros, un hombre imperfecto, un hombre que sufría frío, calor, hambre, enfermedades, angustia, desesperación. Un hombre con un tabernáculo de barro. Un hombre con emociones propias del estado, el ambiente en el que nosotros estamos. Nosotros alguna vez, hermanos, cuando estamos en medio así de alguna situación medianamente parecida a esto que han abusado de nosotros, que nos han engañado, que estamos en problemas, que hay desesperanza, que no sabemos cómo vamos a librar todo lo que nos está pasando y alguien nos está haciendo un mal. En realidad, hemos sentido deseos de venganza de lo que nos hizo se le regrese y si es posible se le aumente, que sufra un castigo. Es natural que lo sintamos, hermanos. Nosotros, en la sección 121, versículo 5, podemos leer cómo José Smith le pide al Señor que él lo vengue, que su enojo se encienda y que pueda vengar a su pueblo. Esto es lo que está pidiendo el presidente Smith. Y ahorita nos vamos a enlazar más adelante con la respuesta del Señor. Lo primero que el Señor le dice, en el versículo 7, la sección 121, Hijo mío, paz a tu alma. Estas cosas serán por poco tiempo y si lo sobrellevas, serás enaltecido. Hermanos, a veces es muy difícil pensar que cinco meses son poco tiempo. A veces es difícil pensar que un año o que una vida es poco tiempo y eso es porque no alcanzamos a medir la vida en las eternidades y que el momento que estamos en esta vida es muy corto comparado con lo que hemos vivido antes, seguramente, y con lo que nos falta vivir después en la eternidad. Entonces, por eso es que nuestro Padre Celestial tiene una visión muy amplia de las cosas y por eso es que le decía a José Smith a través de Jesucristo, ¿Cómo hemos sentido nosotros, hermanos? Paz. ¿Cómo hemos sentido paz? Yo creo que todos podremos compartir diferentes momentos y diferentes formas en las que hemos sentido paz en nuestro corazón. ¿Alguien dirá cantando un himno? ¿Alguien dirá leyendo las Escrituras? ¿Alguien dirá a través de un discurso que compartió alguien en la reunión sacramental? ¿Alguien dirá he sentido paz cuando salgo a caminar? ¿He sentido paz cuando visito a mis amigos y convivo y platico y río con ellos? ¿Alguien dirá he sentido paz cuando entro al templo? ¿Alguien dirá he sentido paz cuando voy y presto servicio y visito a alguien y me preocupo por sus problemas y su situación y le ayudo y me ocupo y me olvido de lo mío porque me pongo activo a hacer cosas. Me gustaría que escribieran aquí en los comentarios cómo es que ustedes han sentido paz. ¿Cómo lo han sentido? Sería muy bonito leerles, hermanos. Doctrina y convenios, sección 121, versículo 41. Nos dice, ningún poder o influencia en el sacerdocio se debe de efectuar si no es por persuasión, por longanimidad, por amor, por benignidad. Y hermanos, yo siempre hasta ahora estoy entendiendo o ampliando mi conocimiento, mi reflexión respecto a esto porque yo siempre cuando hablaba ningún poder o influencia en el sacerdocio se debe de hacer si no es con amor, con benignidad, con longanimidad, por persuasión, con paciencia, con todos estos atributos de Cristo. Y yo decía, ok, entonces cuando yo tenga mi llamamiento y cuando esté en una reunión y cuando yo esté en mi llamamiento y cuando yo esté en la iglesia y con mis hermanos en la fe. Hermanos, cuando salimos de la iglesia no dejamos allí nuestro sacerdocio. Nuestro sacerdocio nos acompaña cuando estamos en el trabajo, cuando estamos manejando, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos dormidos en nuestra casa. Nuestro sacerdocio está con nosotros en medio de este mundo. Y ningún poder o influencia en el sacerdocio se debe de llevar a cabo ni con nuestros hermanos en la fe, ni con nuestros hermanos no miembros, ni con nadie, si no es por medio de persuasión, longanimidad, mansedumbre, paciencia, humildad, todo esto que nos engloba en este versículo. ¿Cuál es la reflexión aquí, hermanos? Debemos de ser pacientes también con aquellos que no entienden nuestra fe y que nos están atacando. Jesús también nos enseñó eso. Jesucristo vino a cambiar muchísimas cosas, a llevarlas a un estado superior de lo que era la ley mosaica y Él nos enseñó a orar y amar a los que nos maldicen y nos ultrajan porque si solo amamos a los que nos aman, pues qué mérito hay en eso. Ese es el evangelio de Jesucristo, hermanos. Entonces, para que cuidemos mucho en eso, en el versículo 43 nos dice, sí, siempre por vía de persuasión, por vía de amor, de longanimidad, de benignidad, pero también en el versículo 43 nos dice, reprendiendo con severidad, yo aquí puse reprendiendo con amor porque el versículo nos dice, y los estoy parafraseando, obviamente, hermanos, si ustedes lo ideal, lo más padre es si tienen la oportunidad de tener las escrituras para ir acompañando la lectura de los versículos, ir checando, ir subrayando, ir haciendo sus anotaciones, poniéndole pausa en el video cuando necesiten pensar o anotar cualquier cosa, o tal vez podría estarles acompañando también mientras hacen el acevenzuga, mientras están barriendo, trapeando, lavando ropa, doblandola o manejando en su carro y ponen por ahí el video sin que, como audio, sin que les distraiga, obviamente, hermanos. Ok, yo así lo hago, veo muchos videos cuando estoy haciendo, veo, o mejor dicho, escucho videos cuando estoy cocinando o haciendo alguna otra actividad. Reprendiéndose con severidad cuando lo induzca el espíritu y después asegurándote de mostrar amor para aquel a quien reprendiste severamente, no sea, que te considere su enemigo. Ok, que sienta que eso que lo reprendiste vino con amor. Sí, por eso yo aquí puse reprendiendo con amor. ¿Cómo es reprender con amor? Esta es una pregunta que podemos abrir para que puedan participar los miembros de la clase y me gustaría que pusieran también en los comentarios cómo es para ustedes o a qué se refiere esto de reprender con amor. Hermanos, algunas preguntas son para que los hermanos piensen, reflexionen y dejamos un silencio sin esperar a que nos contesten con su voz. Por ejemplo, cuando aquí yo les pregunto, hermanos, ¿alguna vez nos hemos enojado bastante y hemos sentido deseos de vengarnos de alguien y que a esa persona le pase lo mismo mal lo que a nosotros nos pasó o lo mismo que nos hizo que se le regrese? Ahí debemos de procurar que nadie nos conteste con su voz porque entonces la respuesta puede ser sí, yo le tengo bastante coraje a alguien que me hizo esto y yo quiero que le vaya mal y ojalá que que él también no queremos obviamente esa respuesta. Esto es solamente como una pregunta para nosotros pensar y decir híjole, sí he sentido eso. Sí he sentido ganas de que a alguien le vaya mal y es normal pero debemos de acomodarlo y aquí lo estamos acomodando que todo debe de ser con amor. No podemos desearle el mal a alguien, hermanos. No es correcto. Debemos desear justicia y podemos llegar a desear venganza pero vamos a tener cuidado con eso y lo vamos a analizar y lo vamos a analizar ahorita aquí más adelante. Ok, nos pasamos por acá. Sección 121, versículo 45. Deja que la virtud engalane tus pensamientos. ¿Serán pensamientos virtuosos desearle mal castigo a alguien? Teníamos que preguntárnoslo. En este mismo versículo, hermanos, el versículo 45 nos dice que permitamos sentir caridad para con todos los hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos? En la misma sección 121 donde le está pasando todo esto a José Smith y él le dice a Jesucristo ¡Venganos! ¡Venganos! Que tu enojo se encienda contra los que nos están haciendo esto. Y el Señor le dice caridad para con todos, todos los hombres. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Debemos de pensar y analizar ¡Ah, ok! Hermanos, como José Smith le pidió al Padre Celestial y a Jesucristo que su enojo se encendiera y que los vengara, entonces yo también le voy a pedir al Padre Celestial, a Jesucristo y le voy a decir que tengo deseos de venganza y que tengo deseos de enojo, de que él se enoje y de que me vengue lo que me hicieron y que le vaya mal a esta persona, la respuesta, hermanos, podría ser esta. Espera, nada de lo que hagas debe de ser si no es por vía de persuasión, por longanimidad, por benignidad, por amor. Sí, reprendiendo con civilidad, pero mostrando amor al que reprendiste y deja que haya virtud en tus pensamientos y debes de sentir caridad para con todos. Este es el Evangelio de Jesucristo. Este es el Evangelio de Jesucristo. Lo que él nos dijo y que tenemos en el Nuevo Testamento. Ora y bendice y ama a los que te maldicen ni ultrajan. Este es el Evangelio de Jesucristo. Y él mismo, él mismo lo vivió. Él mismo lo vivió. Él sabía. Él sabía que su amigo que viajó con él, bueno, tal vez no era su amigo, pero él sabía que Judas Iscariote que convivió con él en su ministerio lo iba a traicionar, lo iba a vender. Y entonces le dijo por unas monedas me vendes. Pudo haberle dicho muchísimas cosas con todo el odio y el rencor y el coraje. Solo le dijo eso. Con unas monedas me vende. No siento o no no me puedo imaginar un enojo en Jesús en ese momento. Entonces Pedro se da cuenta que llegan a capturarle y que hay una traición. Entonces Pedro se adelanta y lastima y corta a uno de los captores de Jesús y entonces Jesús le detiene y sana a este soldado. Jesús sanó a su captor y después cuando Jesús está en la cruz en su agonía para morir para hacer este traslado de que su espíritu deje su cuerpo deje su cuerpo llega un momento donde aquellos que lo torturaron que lo azotaron que se burlaron que le escupieron llega un momento donde están allí los soldados jugando echando suerte dice la escritura y entonces Jesús le dice al Padre perdónalos porque no saben lo que hacen no sabían a quién estaban crucificando en realidad ahí está el ejemplo Jesús mismo no deseaba esa venganza sin embargo la justicia vendrá y también hay versículos en estas secciones donde se habla y se dice que va a haber justicia y va a haber una venganza y algo de lo que se menciona en los versículos es estos hombres estas personas que les han hecho daño no podrán tener ordenanzas en la iglesia estas personas van a perder todas las bendiciones que pudieron estar a su alcance yo le entiendo que ni en esta ni en la siguiente vida y eso hermanos ya es bastante castigo que esas personas no van a poder tener a sus familias en el siguiente estado no van a poder estar en un buen lugar tal vez y seguramente muchos miembros en aquel momento deseaban que ellos sufrieran las mismas cosas en vida que les hicieron sufrir a los miembros aquí la respuesta es ellos tienen sus límites y no los van a traspasar y tus días le dice José Mírez tus días son conocidos y no serán acortados todo está medido todo forma parte de no te preocupes ellos tienen límites venganza o caridad sería para para reflexionar hermanos cuando hay un sentimiento de odio quien tiene ese sentimiento de odio de rencor de coraje es el primer afectado y el Padre Celestial nos ha mandado perdonar a todos a todos él dice que él se puede reservar a quien sí y a quien no perdona pero que nosotros debemos de perdonar a todos eso es lo que debe de haber en nuestro corazón yo no sé cómo puedes perdonar a alguien y y desear que le vaya mal en México y en el estado en el que vivo que es un estado fronterizo padecimos de inseguridad era normal y fue algo que fue algo que normalizamos y que si ahorita lo empezamos a escuchar ya no causa un pánico pero era normal escuchar balazos escuchar que camionetas se estaban correteando entre sí con hombres disparándose y tratando de matarse entre unos y otros junto con muchas otras situaciones que que pasaban muy difíciles y se nos invitaba a orar para que esas personas se arrepintieran para que esas personas se ennobleciera su corazón qué difícil qué difícil puede ser sentir caridad y desearle el bien a todos los hombres aún a aquellos que de muchas otras cosas que sucedían y que a veces siguen sucediendo tan feas como en aquellos tiempos a los santos pasaron y hacia esas personas que estaban haciendo tanto mal desearles el bien y que que se arrepientan que se vuelvan que dejen de hacer eso que se acerquen al señor eso era lo que se nos invitaba a sentir y a orar por ellos yo creo que esta es una enseñanza bien grande hermanos el versículo 7 y los anteriores a él también nos habla de lo mismo si eres echado en el foso y si te pasa esto y si te pasa aquello y si se burlan de ti y si te traicionan y si te engañan y si te causan pesar y dolor y si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte recuerda hijo mío que todo esto te servirá de experiencia y es para tu bien el cierre hermanos como podemos llegar a decir que todo este sufrimiento es para nuestro bien como podemos verlo así no es que lo busquemos no es que vayamos provocando que todo esto suceda no debemos de buscar que nos lleguen las pruebas que nos lleguen las tribulaciones que nos lleven las dificultades no debemos de buscarlo todo lo contrario debemos de buscar llevar una recta y evadir todo eso no se preocupen como quiera tendremos una prueba una dificultad el señor tiene su plan y no es no es nuestra parte caminar por por la parte más difícil el señor sabe lo que pasará y él sabe hasta dónde permitirá que nosotros suframos de algunas cosas incluso aquí en el versículo 7 dice yo estaba hermanos en una capacitación para maestros de seminario y entonces nuestros líderes los supervisores venían y nos juntaban y nos platicaban recuerdo acerca de lo que es un simil acerca de lo que es un simbolismo una parábola una comparación utilizaban ahí muchas palabras y entonces decía por ejemplo a veces en las escrituras que dice voz de trompeta obviamente esa es como una comparación que con una voz fuerte que imponga que llame la atención y entonces muchas veces cuando se dice como con voz de trompeta o cuando en esa idea dice alzarán alas como águilas ahí estás como relacionando algo ¿no? como comparando y entonces yo les dije ah ok como aquí en este versículo que estamos estudiando que dice si si te separan de tu hijo a punta de espada y tu hijo pregunta padre mío ¿a dónde te llevan estos hombres? si 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 te sucede esto en medio de la noche y entonces yo le decía aquí como que esto es una una comparación aquí como y me dijo no hermano eso así pasó a José Smith lo sacaron en medio de la noche entraron y rompieron violentamente lo sacaron y lo apartaron de sus pequeños hijos y de su esposa con un bebé en brazos lo apartaron y se lo llevaron todas esas cosas que se mencionan aquí para nuestro bien ¿cómo sucede esto? podrían explicar en los comentarios ¿cómo es que las aflicciones las tribulaciones las penas de nuestro corazón ¿cómo es que esto funciona para nuestro bien? ¿por qué? ¿cómo? ¿cómo? tal vez sea muy difícil entenderlo y más cuando estamos justamente pasando sobre de eso pero hermanos nosotros elegimos cómo reaccionar a las tristezas nosotros decidimos cómo cómo superar todo ello las escrituras nos enseñan en el libro de Mormón en Alma nos dice varón de dolores experimentado en quebranto saldrá sufriendo todas las enfermedades y las aflicciones de su pueblo y esto para que sus entrañas sean llenas de misericordia a fin de saber en la carne cómo atender a su pueblo nuestro hermano mayor Jesucristo aprendió en su dolor y en su sufrimiento cómo ayudarnos aprendió a tener empatía con nosotros algo que nosotros podemos aprender cuando estamos en una gran tristeza cuando estamos desesperados cuando estamos confundidos cuando estamos flaqueando cuando no tenemos ni ganas de ir a la iglesia vamos a aprender mucho muchas cosas y una de ellas es una de ellas es empatía cuando un hermano deje de ir a la iglesia no lo vamos a juzgar porque nosotros tuvimos una tentación una prueba una una aflicción que nos hizo sentir eso también cuando vemos que alguien está muy triste muy desanimado no le vamos a juzgar o a criticar porque nosotros ya nos sentimos así podemos desarrollar mucha empatía mucho aprendizaje fortaleza reflexión cambiar nuestra visión nuestro panorama nuestro entendimiento aquí deja que la virtud engalane tus pensamientos y entonces la doctrina nos dice este versículo entonces la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu mente como rocío del cielo que nos está diciendo que superemos esto y entonces podremos entender el evangelio con con más más plenitud más a profundidad y entonces es cuando nos damos cuenta que todo esto es para nuestro bien para nuestro progreso para nuestro crecimiento claro hermanos que en una dificultad en una tribulación podremos elegir apartarnos y alejarnos totalmente del evangelio de la iglesia de nuestra familia de nuestra fe tendremos que decidir cómo vamos a reaccionar frente a aquellas cosas que nos causaron daño yo les comparto hermanos que podemos aprender mucho que si usted está en medio de estas dificultades yo le comparto hermano no se deje vencer pida ayuda de donde le indique el espíritu y de todas partes y apóyese en el padre celestial y en los ángeles celestiales o terrenales que él pondrá a su alcance me han escrito comentarios y me han dicho que están pasando por situaciones difíciles y les quiero compartir que se puede salir adelante hermanos ánimo ánimo estamos para apoyarnos les comparto esto y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor y salvador jesucristo amén hermanos todos los comentarios los leo siempre y tengo yo mi meta de todos contestarlos afortunadamente lo puedo hacer ya cuando sean cientos o miles de comentarios espero en algún momento llegar a ese a ese punto tal vez me será imposible contestarlos pero en este punto hasta ahorita que somos 840 suscriptores y a lo mucho son 20 comentarios en el video que tengo más comentarios todos los alcanzo a responder me nutren me fortalecen bastante muchas gracias por sus comentarios por darme de su tiempo para poder compartirles yo esto y decirles que voy a seguir grabando otros videos y voy a procurar siempre primero el esquema esto viene como una introducción y todavía tengo muchas cosas más para contarles y para desarrollar y para poner otros ejemplos de esto en lo que va a ser una lección o una clase que voy a dar para ustedes esto es ven sígueme pensado con consejos para maestros y con un esquema y aparte está el ven sígueme como una clase donde les voy a platicar algunas experiencias personales que se relacionan con estos temas de mi parte ha sido todo hermanos me ha dado mucho gusto estar con ustedes me despido y nos vemos en la que sigue y nos vemos